Se celebró la semana de la promoción de la salud en el Hospital Tomás Uribe Uribe. También se adelantan actividades en el programa Menos Barreras, Más Acceso al Sistema de Salud. Las actividades fueron muy importantes, fueron directamente relacionadas con el interés de crear un hábito de vida saludable, rescatar eso en ese individuo. Todas las semanas estuvimos haciendo unas actividades muy importantes como repartir trocitos de luz a través de las frutas, más de 600 frutas a todos nuestros compañeros. Nosotros celebramos con un almuerzo increíblemente saludable, vegetariano por supuesto. También hicimos pasas activas en todos los sectores, primero, segundo y tercer piso y todos los compañeros. También hicimos por parte mía directamente unos conversatorios sobre alimentación sana. Y ayer y hoy estamos ya terminando la jornada con unas actividades de yoga y unas actividades de actividad física que es el baile o la biblioteca que siempre hacemos. Cada una de las áreas se vinculó haciendo unas actividades con compartidores internos, como ustedes vieron, y fue muy hermoso porque se está despertando ese sentir de nuevo por la vida. El tema principal era menos barreras, más acceso a servicios de salud. El hospital se vinculó no pensando en las trabas que coloca el sistema, sino pensando en que cada uno desde su corazón, a veces, en nuestros actos cotidianos creamos ese tipo de barreras. Estamos limpiando nuestro corazón por una relación más humanizada con el paciente.